Ah, 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 ah Uh, 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 uh Ah, 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 uh, uh Uh, 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 uh Ha sido así y sin saber por qué Cuando menos se lo esperaba Le cambiaron todos los enfoques Y le llegó la vida y se sintió amada Parecía que la vida había terminado Parecía que la alegría a su lado había pasado Notaba cómo se le marchaba todo Y de pronto resurgió un tiempo dorado Y es que la vida continúa Y es que el destino te guarda sorpresa Y sin saberlo detrás de la puerta Te llega un manjar que hoy luces en tu mesa Es como si recomenzara Nuevamente como si los años se derramaran ante ti En un surco de río de vida contra corriente En una vuelta atrás en nuevos caminos sin fin Es como si la mente se abriera A un nuevo mundo que no sabía que existiera A un nuevo paraíso que te habían robado Cuando al que amabas se fue de tu lado Y es que la vida continúa Y es que el destino te guarda sorpresas Y sin saberlo detrás de la puerta Te llega un manjar que hoy luces en tu mesa Y es que la vida continúa Y es que el destino te guarda sorpresas Y sin saberlo detrás de la puerta Te llega un manjar que hoy luces en tu mesa Un manjar que hoy luces en tu mesa Y es que el destino te guarda sorpresas